Fijamos en la parte baja, más o menos a la mitad o levemente abajo, de derecha a izquierda, pasamos nuestra aguja por abajo. Ahora cerramos abajo en el lado derecho, salimos del lado izquierdo y en la parte media volvemos a pasar nuestra aguja por abajo, cerramos en el lado derecho, lado izquierdo, cerramos en el lado derecho, parte superior y empezamos en el lado izquierdo. Y bueno, así vamos a ir haciendo nuestra puntada, es muy rápida para rellenar esta clase de pétalitos o de hojas. Nada más atravesamos nuestra aguja por abajo en la parte superior y en la parte baja también se va atravesando la aguja así y ya se va haciendo el cruce de hilo. Así nos queda.